28 y medio, pelotazo largo del futbolista Galece, va quedando en la mitad de la cancha en posesión de Diego Godín Juega para Viña, este para Bentancur, la va teniendo ahora de Rascaeta No lograba filtrar la pelota finalmente Federico Valverde, buena marca ahora de Rodrigo Bentancur De lo mejorcito de Uruguay en este primer tiempo, la pelota manejada por Nathan Andes Juega el balón ahora para Brian Rodríguez, la va teniendo Rodrigo Bentancur La cuida el 6, sigue Bentancur, levanta la cabeza, no era bueno el pase Presión alta igualmente, le va quedando a Andes, le pegó el de Rascaeta Gol, Uruguayo, aparece el 10, aparece Georgian de Rascaeta En una pelota que había quedado sucia al borde del área La acomodó para la sur del futbolista del Flamengo Sacó un latigazo bárbaro que se mete pegado al vertical derecho Defendido por Pedro Galese, grítenlo, festéjelo, empate Uruguay 1-1 Golazo uruguayo, recién lo decíamos, se vea desinflado de Rascaeta Pero apareció en el entrevero, definió contra el palo Golazo del número 10 uruguayo que tenía que aparecerse Merecía un gol de estas características Y rápidamente encuentra el empate de la selección uruguaya Y se pone a tiro en el partido Sí, una pelota que de Rascaeta, por suerte la agarra Acomoda para pegar y también se desvía para descolocar a Galese Pero por suerte Uruguay, yo decía que de Rascaeta no aparecía Y bueno, me tapó la boca, apareció y la mandó a guardar Uruguay 1-1 y queda mucho por recorrer todavía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!